그녀는 참 까다로워. Ella es muy exigente. 엉망 칭찬이군요. Esto es un desastre. 당신 덕분에 체면이 살았어요. Me salvaste de una ridiculez. 번역해 주시겠어요? ¿Puedes traducir esto? 우유가 상했어. La leche está pasada. La leche está pasada. 첫째로 primero que todo 이러면 어떨까? Te diré algo Te diré algo ¿Puedes traducir?